¡Guau! ¡Guau! Muy risas, ¿vale? Y es que es muy corto y, de nuevo, SolarFlare se dedica a este tipo de animaciones 3D Y tiene un montón de estas, ¿vale? Así que os recomiendo ir a echarle un vistazo a su canal Son la risa, en serio, muy recomendado La siguiente noticia es que ya os he subido dos vídeos hoy Este es el tercero Y YouTube no los está compartiendo nada bien Sabéis que me hackearon hace tres años Y hay muchos vídeos que van mal, dicho en la mayoría, por no decir todos ¿Vale? Y a veces peor, ¿vale? Y estos han ido fatal, así que echátelos un vistazo También, por cierto, os he subido otros tres vídeos en el otro canal ¿Vale? El que abrí para tratar de solucionar esos problemas ¿Vale? A ver si mejora la cosa Así que, de nuevo, si aún no me seguís en este canal Lo tenéis en la descripción y tenéis otros tres vídeos ahí por ver Ese uno de ellos es del padre de Telesto ¿Vale? El único exótico que borraron Por cierto, una buena historia Continuando, tenemos esto Publicado por DreaMor Es un dato realmente importante que ha pasado por alto hasta ahora Y el panel lo comparte con nosotros Y es que en la base de datos Tanto en Destiny Item Manager Que es una de las más populares Como en Destiny 2 Gunsmith Como en LightGG Que acabo de comprobarlo yo mismo Las armas del 30 aniversario Que no son de la mazmorra Es decir, todas estas armas Salvo los exóticos Y salvo, por ejemplo Ellas Luna Matador Este No me acuerdo la traducción ahora Héroe de las heras Si no me equivoco Pues todo el resto de armas Es decir, esta 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 y esta Vienen con ventajas mejoradas Aquí tenéis la comprobación Incluso en la versión traducida De los verdades a medias ¿Vale? Y si nos vamos a Perks Aquí los tenéis La versión mejorada Esto indica que eventualmente serán crafteables O que de algún modo Podremos farmear estas Ventajas mejoradas Es algo muy extraño Esto por cierto También aparecía del mismo modo En la versión Adepto experto De las armas de la incursión ¿Vale? Esperábamos que fueran crafteables Y en ese caso No lo fueron A menos que lo sean En el futuro En aquel caso Aparecían En El código del juego Y tampoco O sea, no aparecían de este modo Así que el hecho De que aparezcan de esta forma Quizás le da más posibilidades Al hecho de que Estas armas Vengan con las ventajas mejoradas Y que podamos O farmearlas O craftearlas ¿Vale? La verdad que estaría genial Porque muchas de estas Están genial Y solo por la estética Y el valor nostálgico Son impresionantes De nuevo Son todas Salvo las Que aparecen en garras de la salvación Lo cual es muy curioso O sea, esto lógicamente No aparecía antes En el 30 aniversario Aún no estaba El sistema de crafteo ¿Vale? Pero lo que es extraño Es que solo unas de estas Armas son las que tienen Las ventajas mejoradas Hacedme qué opináis En los comentarios Y cómo nos mantendré informados Continuando Tenemos esto ¿Vale? Esto es por cierto Un pequeño clip de Equigan Os dejaré su canal Abajo en la descripción Ha destacado algo Que no sabía Es una pequeña curiosidad ¿Vale? Y es que Tú puedes lanzar Los martillos solares Como titán Y si un compañero Te lanza el martillo solar Lo recuperas Tu compañero También recupera al suyo Es decir Es como si Lo hubiera recuperado Él también Y básicamente Podéis generar Martillos así De forma infinita O sea Como combo Como combo Si haces eso Con Depende de qué situaciones Puedes hacerte Unas batallas Muy épicas No creo que termine De ser algo Realmente útil De cara al DPS Porque para eso Le das con los dos martillos Que te rebotea a ti Y le dan entre los dos Pero es algo muy curioso Y que no conocía Así que shoutout a Equigan Por compartir este dato De nuevo Tenéis su canal En la descripción Ahora The Street Bulletin Comparte con nosotros El hecho De que Bungie Ha confirmado Que pruebas de Osiris Por libre Será un modo de juego Permanente En el futuro ¿Vale? Aquí tenéis la imagen En el que Haciendo respuesta A Bendy Que estaba hablando Exactamente sobre eso Y decía Os escuchamos Todos vuestros comentarios Sobre pruebas de Osiris Por libre Especialmente este Va a ser pasado al equipo ¿Vale? Y está hablando precisamente De eso De hacerlo permanente Así que Son buenas noticias de PvP Aquí lo tenéis De hecho Ferrari Dice Estas son De hecho Las mejores noticias PvP Que he escuchado en tiempo ¿Sabes? Y estas no son las únicas Ahora vamos a pasar Al meta De las pruebas de Osiris Este fin de semana En particular Estas son Las top armas Que han estado repartiendo Si os fijáis Ahora mismo Estamos filtrando por todo ¿Vale? Esto incluye Todas las plataformas Como veis En cabeza Tenemos sin tiempo Para explicaciones Con 781.000 bajas Este fin de semana Luego tenemos A Ostringer Que es el cañón de mano Que ha venido con esta temporada Tenemos el francotirador Adorado también Y no están repartiendo Solo porque hayan regresado Sean nuevas de la temporada O lo que sea Sino porque realmente Son muy buenas armas Así que tenerlas en cuenta Tenemos Peace of Mind Que es pieza De hecho os voy a buscar La traducción Bronca Así se traduce En la versión en español Por eso tengo que buscar Las traducciones Igualmente con el icono Ya queda bastante claro No es el explorador De la temporada anterior De los renacidos Tenemos última palabra También en el quinto lugar ¿Vale? Y luego tenemos Ingrediente principal Que de hecho está repartiendo Muchísimo La temporada anterior Y aún sigue ahí Tenemos también El explorador De 30 aniversario As de picas Que me extraña Verlo tan abajo Tenemos el mensajero adepto Que para ser adepto Interesante Que tantos lo tengan Y que esté repartiendo Tenemos Jotun También Que no podía faltar Ahora que tiene catalizador Ya me diréis Para quién le meten Catalizador a ese arma En cuanto a tipos de armas Aquí podéis ver Que los fusiles de pulsos Están repartiendo como nunca Vale casi 3 millones de bajas Luego los cañones de mano Como no Es a esperar Tenemos los francotiradores En tercer lugar Tenemos aquí Los fusiles de fusión Escopeta Subfusil Pístola Y bueno El resto ya son Las menos usadas Esta información Nos da una breve idea De cómo ha cambiado El meta En pruebas de Osiris Y hay una actualización Este 28 de julio Pero dudo que hayan Suficientes cambios Para que Este meta Cambie mucho Así que tened en cuenta Estas armas En cuanto al crisol pvp Sobre todo si buscabais Recomendaciones O queréis estar preparados Para lo que están Utilizando en crisol Continuando Tenemos un Tech Block De Bungie Estos están dedicados A la ingeniería Al desarrollo de juegos Si queréis echarme un vistazo Lo tenéis En la descripción Continuando Tenemos otro post En el que Bungie Apoya el derecho A decidir sobre La asistencia sanitaria Dicen en Bungie Creemos que todo el mundo Tiene derecho A tomar sus propias Decisiones Y a manifestar Esa libertad En todos los ámbitos De su vida El borrador Del Tribunal Supremo De Estados Unidos Que pretende revocar El derecho al aborto Representa un atentado Contra la libertad Y un ataque directo A los derechos humanos Estas noticias Por cierto Esto ocurrió Creo que Alrededor del 23 24 de junio Y Bungie Recientemente ha reaccionado A ello De hecho El 24 de junio Reaccionó directamente Y dice Bungie Se compromete A proteger La libertad Y la privacidad De sus empleadas Y a proporcionar Apoyo a quienes Lo necesiten La defensa De los derechos Reproductivos Y la libertad Es algo incuestionable Para nosotros Y seguimos decididos A defender esos valores Y también comparten Con nosotros Cuatro links Vale de organizaciones Que apoyan Al derecho a decidir Sobre la asistencia sanitaria Si queréis colaborar Tenéis link A este artículo Abajo en la descripción De nuevo Esto quizás No son las noticias Que más nos interesan A depende de que jugadores Lógicamente No es precisamente Sobre el juego Pero hay que destacar Que Bungie Se lo está currando A la hora De defender sus valores Vale Los que ellos Como estudio Comparten Y han destacado No solo aquí Vale de hecho En este post No lo mencionan Pero en varias ocasiones Han destacado Que eso es algo Que comparte Todo el estudio No es solamente Por ejemplo Los líderes Que piensan esto Y quieren compartirlo Es todo el estudio Que comparte esto Y pocos lo hacen Pocos alzan la voz De ese modo Bungie puede hacerlo Así que está bien Que lo haga Vale Decidme que opinas En la descripción Y continuando Aún no terminan las noticias Hay bastantes más Tenemos él Esta semana en Bungie Vale No pasamos por él Porque no hay apenas Novedades Pero centrémonos en eso Que si son novedades En este apartado de aquí Hablan precisamente Sobre lo que hemos mencionado Antes de pruebas De Osiris por libre Vale Y el hecho de que Está genial Mucha gente dirá Que sea permanente Vale Y han estudiado Gran parte de los comentarios Que han recibido Bueno básicamente Es de esperar Que ocurra eso Ahora El hecho de que mencionen Que es un modo de PvP Ultra competitivo Sabes O sea sí Pero no precisamente En el buen sentido Es decir Hay muchas armas Que te ves obligados Bueno hay mucho balance Que hacer No me voy a alargar Todo el mundo sabe Que hace falta mucho En cuanto al PvP Para mejorarlo Así que Sabes No creo que haga falta Que nos lo intenten vender Ya sabemos como está la vaina Sobre todo los que lo jugamos De cualquier modo Os recuerdo Que en temporada 19 Deberían haber novedades En cuanto al Grisol Y de verdad Se van a tomar en serio El tema de la gloria Y el competitivo Eso dijeron para temporada 19 Estamos en 17 Vale así que aún queda tiempo Pero que nos dieran aquellas noticias Y que fijaran la temporada 19 Significa que siguen trabajando en ello Y esperemos para entonces Tengan algo sólido Una buena mejora para el PvP Y mapas Hace falta también mapas Por cierto La próxima temporada habrá Creo que uno o dos mapas ¿Vale? Alguno de ellos creo que Regresa de Destiny 1 Si no recuerdo mal De cualquier modo Hacen falta más Sobre todo en Gambito Luego hablan Sobre la retirada de contenido El tema que os mencioné El otro día de que Bunge Te he mandado Por 7,650.000 dólares A un youtuber de Destiny 2 Que realizó un montón De reclamaciones De copyright Fraud lentas Hice un vídeo dedicado Por si queréis saber La historia del detalle Que la verdad Es muy interesante Algo importante Además de no acosar Ni atacar Ni acorralar A esa persona Ni a ninguna ¿Vale? Porque de hecho Ya está pasando Por el proceso judicial ¿No? Y ya tiene algo que pagar ¿Vale? Ya ha recibido su castigo Eso es importantísimo De cualquier modo También importante Nos dicen Ahora que hemos identificado A la persona en cuestión Nos resultará más fácil Revisar las solicitudes De licencias Para subir música Que ya no se usa En el juego Si habéis estado esperando En ese momento Muchas gracias Por vuestra paciencia Esperamos poder ponernos En contacto con vosotros En las próximas semanas Luego pasamos Al Hotfix 4.1.0.4 Que es la actualización Que llegará este martes 28 de junio Nos dan algunos adelantos Sobre lo que podemos esperar Corregirán Un error por el que Los jugadores No podían disparar A través de barricadas Amparo del alba O paredes finas Cuando se equipaban Con el modificador Del artefacto Pistolas penetrantes Y los modificadores De armas con munición Perforante O sea Si podían ¿Por qué pone? Que no podían disparar A través O sea Lo han escrito así Lo han escrito así Pero básicamente Era al revés Podían disparar A través de barricadas Amparo del alba Y paredes finas ¿Vale? Eso será solucionado Este 28 Y volverán a activar El modificador Artefacto Pistolas penetrantes También corregirán Un error por el que Los efectos de shader Vermellón de crisol Provocaban problemas De fotosensibilidad No deseados Importante Esto por cierto Tengo un vídeo Para vosotros Que ha subido Aquí lo tenéis Basify ¿Vale? Y este vídeo Es solamente sobre eso ¿Vale? Dice que Bungie Está retirando Esta interacción única ¿Vale? Que compartí con vosotros En otro vídeo Por cierto Aquí muestra Varios ejemplos Y por cierto Aviso Esto como ha mencionado Bungie Puede provocar Fotosensibilidad ¿Vale? Y es este shader En particular ¿Vale? El del crisol Un suscriptor Compartió conmigo esto Lo compartimos En las noticias Para que lo recordéis El caso Es que esto Causa un efecto Que como veis Es muy brillante ¿Vale? Aparentemente Esto causa problemas De fotosensibilidad No era intencionado ¿Vale? Y Bungie Va a retirar Este efecto Este martes Lo cual es En plan ¿Sabes? Ojalá pudieran Hacer algo De cara A la fotosensibilidad Para que No fueran afectados Porque todo el mundo Quería quedarse Este shader Quizá incluso Los que eran afectados Por la fotosensibilidad Es en plan Dios Bungie Este shader Mola demasiado De cualquier modo Esas son las noticias Que le van a quitar Ese efecto Del shader De cristal De crisol Pero bueno Esas Bueno Merecía la pena Mostrarlo una última vez Antes de que lo quiten Continuando Dicen que Investigarán Los efectos especiales De las actividades De contención De pesadillas Que provocaban Problemas de fotosensibilidad No deseados También corregirán Un error Por el que Alas del alba sagrada No otorgaba El incrementador De eficiencia En el aire Indicado De eficacia En el aire También corregirán Un error Por el que Grievas de peregrino Las botas exóticas Para titán No otorgaban El incrementador De eficacia En el aire Indicado ¿Vale? También Lo mismo Para pacificadores Y también O de hecho Si pensé Así ya mencionaba Alas del alba sagrada Entonces Alas del alba sagrada Para hechicero Grievas del peregrino Para titán Pacificadores Para titán No otorgaban El incrementador De eficacia En el aire Indicado Básicamente Manqueabas En el aire Lo solucionarán Este martes Y finalmente Corregirán Un error Por el que No se activaban Todos los desafíos De la versión maestra De la incursión Cámara de cristal Cuando estaba disponible Mediante la nueva rotación De incursiones Y mazmorras Dicho eso No son todos Los objetivos Que esperan Resolver En principio Habrán más cambios Que compartiré con vosotros En cuanto los publiquen Con las notas Del parche Aquí tenemos Cuatro problemas detectados Pausad un segundo Y checadlo O mirad el artículo Abajo en la descripción Si queréis verlo No son los más importantes Pero igual los experimentáis Así que ahí está Además de algunas recomendaciones De vídeos de la semana También está este apartado En el que dicen Atención Guardianes La salud mental Es muy importante Y tratan un momento Este tema Que realmente es importante Sobre todo Esta temporada De los atormentados En el que han subido mucho A lo que viene a ser La palabra exacta Supongo que sabéis A lo que me refiero Un poco el tono De las series Han puesto muy serias Las cosas Tratan temas Bastante complicados Y oye Tanto por eso Como porque La salud mental Es importante Os recomiendo Echarle un vistazo A este artículo Y también A la web dedicada Que tiene Bungie Para estos temas Para terminar Dicen Ahora mismo Estamos preparando Algunas actividades divertidas Para el día de Bungie Que es el 7 del 7 Es decir El 7 de julio No queda mucho para ella Dicen Así que no perdáis de vista Las redes sociales De Destiny 2 y Bungie Para descubrir Como participar En la celebración De nuevo El día de Bungie Toma lugar El 7 del 7 Que es el 7 de julio Vale Quedan apenas Una o dos semanas Para que llegue Así que muy atentos A eso El año pasado Bueno estuvimos pues eso Fue cuando lanzaron El 30 aniversario Puede ser Si no me equivoco No sé si fue esa misma fecha Que lo lanzaron Igual más tarde De cualquier modo De cualquier modo Suelen hacer cosas grandes Geniales Así que veremos Que tienen preparados Para este año También dicen Que la semana que viene Contestarán A algunas preguntas Más de los jugadores Y hablarán De lo que está por llegar Eso es importante No lo suelen mencionar Así tal cual Así que Probablemente nos comenten Algunos temitas Quizás no solo De la próxima temporada O de solsticio Que es en plan Lo que vamos a esperar De hecho Mejor dicho solsticio Las temporadas Las mantienen muy secretas Pero Quizás incluso Nos mencionen Algo de cara A la gran revelación Anual Que suele haber Cada año Por ejemplo El año pasado Revelaron Reina Bruja Junto con otro montón De detalles Como Lightfall La forma final Y demás Este año Puede que haya algo similar Igual nos hablan Sobre eso precisamente Pero sobre cuando Tomará lugar O a saber Así que muy atentos Como no Lo cubriré para vosotros Hoy dijeron Además Puede que haya noticias Relacionadas con Gran Maestro Puede Estad atentos Durante estos días No olvidéis beber agua Y tomad vuestras vitaminas Seguro que Keitel Se pone muy contenta Me marcho Dice En fin Todo esto es importante También destacar Que el Gran Maestro Regresa este 5 de Julio Así que si nos dice Que hay noticias Relacionadas con Gran Maestro No creo que se refiera Solo que regresa Porque ya lo sabemos Sino que quizás Habrán algunos cambios Quizás no ahora Pero en el futuro Así que atentos Como dicen Y como no Lo cubriré aquí en el canal Ahora igual Visteis esto Rápidamente antes En el vídeo No sé si se me escapó Pero esto lo ha creado Entity La tenéis en Twitter También Que es una Artista 3D O es Sí es un tío De hecho es un tío 18 años Artista 3D Que tiene mucho talento Y ha creado Esta pequeña animación Que representa Un juego de combate De Destiny Es muy rápida La animación Si os fijáis Son apenas 15 segundos Y seleccionan A la desconocida Exo y a Sabah Como veis Hay un montón De modelos Está todo muy bien Prebrada Y ahora si nos ponemos A analizar los personajes Que tenemos aquí Tenemos un hechicero Que quizás representa El mismo guardiano Igual le pone Yo que sé Igual decide que es tolando Lo que sea Puedes hacer lo que quieras No aquí Tenemos a Galran Y oye se ve demasiado genial esto Creo que todos querríamos Algo parecido a esto Y probablemente todos Escogeríamos un Rulk Tío es que Rulk De hecho parece salido Es un juego de combate De este tipo Dicho eso De nuevo Esto está creado por Entity Tenéis link a su canal de Youtube Y a su Twitter abajo En la descripción Para seguirlo Y apoyarlo Y estar al tanto también De estas pedazos de creaciones Que hace Ojalá algún día Lo conviertan en un juego De combate Y eso me recuerda Al recordaros Que hay un desarrollador De Destiny De Bungie Que ya hizo algo parecido a esto Que se puede jugar Un juego de combate Así del palo El caso es que lo hizo Pues por jugar Es decir Por crearlo Por sí mismo El caso es No se puede jugar Esperemos algún día Si haya algo parecido a esto Con eso ya nos despedimos Han sido pila noticias Así que decidme Que os parecen abajo En los comentarios Compartidlo con los panas Porque sabéis que va fatal Desde que me hackearon Y que lo compartáis Significa mucho Al igual que el resto de vídeos Y chécalos si no los has visto Porque ya sabéis A veces tardan semanas En notificarse en mi canal Así que Hey Chécalos los vídeos Bendiciones Espero que te haya gustado Es de tu madre Que la quieres Un buen día Una mejor semana Suscríbete si no lo estás A este y al otro canal Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! Adiós Adiós Adiós